Después de las ocho medallas obtenidas en los pasados Juegos Olímpicos, se dará inicio a los Paralímpicos 2012. María Angélica Bernal, de 18 años, es la deportista más joven de la delegación colombiana. María Angélica nació con focomelia, o ausencia de un miembro, que en este caso es su pierna derecha. Con la ayuda de una prótesis que va desde la cadera, esta amante del deporte ha practicado baloncesto, tenis, patinaje y voleibol desde que tenía cinco años. A los 11 años me invitaron, que venía el mejor entrenador de tenis en silla de ruedas del mundo, y me dijo que si me sentaba en silla de ruedas tenía posibilidades de llegar lejos. Desde entonces, María Angélica encontró en el tenis en silla de ruedas una razón de autosuperación y de demostrar que tenía talento. Los triunfos más importantes son las medallas de Guadalajara para Panamericanos, medalla de bronce en sencillos, medalla de plata en dobles, y también dos veces campeona en el torneo de Tarbes Francia. Es muy importante ya que solo juegan las cuatro mejores del mundo en la categoría juvenil. La número tres del mundo en la categoría junior, la 50 entre las mejores profesionales del mundo en tenis en silla de ruedas. Esta es la primera vez que María Angélica asistirá a los Juegos Paralímpicos, gracias a la organización del Comité Paralímpico Colombiano. A partir de Beijing, el comité se ha organizado y ha sido más juicioso en sus procesos técnicos, y hoy vemos los resultados. A Londres vamos a llevar 39 atletas. Colombia compite en los Paralímpicos desde 1988. Este año se realizarán en Londres, a partir del 29 de agosto, y irán hasta el 7 de septiembre. María Angélica tiene la ilusión de conseguir una medalla, el mismo sueño que tenemos 45 millones de colombianos, y el orgullo de un padre que la lleva en su piel. Cuando a mí me dicen orgullo, muestro mi brazo.